hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este fifa 18 para playstation 4 de modo carrera como veis estamos en el 28 de julio del 2017 y nada vamos a hacer un poquito de recapitulación vale consigo una valoración de 8 o más vale es conseguir un 8.6 un 8 con 5 si no recuerdo mal realiza más de 10 tiros a puerta en la gira de pretemporada llevo cuatro vale y gana el torneo de pretemporada vale estamos clasificados porque le ganamos al real madrid así que nada vamos vamos a continuar bueno en las redes sociales pues nada estarán a tope hoy te llevas una merecida victoria lo he pasado genial viendo el partido sabe su madre pues continuamos y lo que os he dicho bueno vamos a darle aquí a personalización que tenemos que tenemos nuevas camisetas venga vale dejamos con esta camiseta bueno esto tampoco tiene mucha relevancia así que nada vamos a lo que realmente nos importa bueno todavía no puedo porque a ver que lo vea ahí abajo vale ese del 2 de agosto del 2017 nada pues le vamos a dar aquí a continuar los objetivos de hoy contra el portero ángulos de disparo no he tenido tiempo de practicar los entrenamientos por mi cuenta así que nada será la primera vez que luego que lo practique aquí con nosotros a ver qué tal sale vale los atributos de álex irán creciendo en función de como jueves y lo bien que lo hagas en los entrenamientos buenos días caballeros espero que hayáis descansado bien hoy tenemos algo especial entrenamiento concentrado es difícil preciso y agotador vamos a ver el 1 contra 1 y es simplemente marcar todos los tantos posibles al guardameta con el cuadrado cuadrado porque estamos jugando con la playstation 4 bueno vaya 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 bueno joder qué mal eso es eso es ya 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 ay al palo uff que golazo ah muy bien bueno ya tenemos aquí excelente muy bien pues le vamos a dar aquí a continuar ángulos de disparo vale para un disparo normal es al cuadrado para un tiro raso es cuadrado cuadrada vale bueno eso es muy bien eso es muy bien muy bien joder me lo he comido con patatas vamos a ver aquí muy bien excelente muy bien le damos a continuar con la cruz muy buen trabajo hoy caballeros magnífico y uno de vosotros destaca especialmente hunter espléndido chaval muy bien joder a ver si también tiene alguna rueda de prensa o algo después del partido nada pues le vamos a seguir dando a continuar partido manchester united los ángeles galaxy copa vale no sé por qué antes me ponía el 2 de agosto ya no me pone puede que algunos no los conozcáis mucho pero los galaxy son de lo mejor de la mls son trabajadores bien organizados y no perdonan los errores habéis demostrado vuestra calidad eliminando al madrid es un buen comienzo en mi opinión pero hoy quiero ver aún más compromiso más intensidad porque no sé a vosotros pero a mí una medalla de subcampeón no me sirve no hombre que ganar ya que hemos llegado hasta aquí como era el tatuaje que le puse en el cuello no, no, vamos a jugar como hunter sigue comentando el número de seguidores vamos a darle aquí y que continúe estaba el campo hasta arriba la final ready to learn about mls big shot claro que estás pensando you'll find out jaja estamos en la final de este torneo pretemporada en la que ha saltado la sorpresa Paco joder macho madre mía que graficazos mira mira como mira la copa esa copa tiene que ser nuestra no recuerdo mal lo recuerdas perfecto Manolo de hecho aquel campeonato fue la consagración de Alemania como gran potencia mundial porque en Europa ya llevaban tiempo arrasando el Manchester United Paco es uno de los equipos ingleses que más títulos europeos tiene eso es Manolo tres copas de Europa y una recopa después de tanto toque ha despediciado la posesión que no está para el rival el Manchester United formará con estos jugadores que ven en la pantalla Paco no se le está fijado pero hoy ha optado por una táctica bastante ay me ha metido el cuerpo el entrenador Manolo ha decidido jugar con un solo hombre en punta que estará escoltado por dos media punta la bola que vuelva a sus pies está en disposición de disparo Martial ay que mal que mal que mal no sé si eso contará como tirar portería joder si es que no me da tiempo Paco no sé tú pero yo estoy encantado estar hoy en Los Ángeles para disfrutar de este partido de fútbol la MLS se ha crecido mucho Manolo y Estados Unidos es un gran sitio al sorde fuera se ha venido abajo ante la presión madre mía madre mía lo que ha fallado joder consigue controlar ese balón cambio de posesión a ver qué hace falta hombre falta hombre podría ser tarjeta Hunter con la pelota que bien se entienden entre ellos el Manchester conduce la jugada en un ataque eso es gol ay que se ha hecho ahí vieron que no podía superar la presión y la tiran fuera a dejar el peligro saque de banda Darmian abren a la zona lateral del campo Martial la bola va al segundo balón falta a favor de Los Ángeles Galaxi el árbitro decide que siga la jugada así se hace queremos ver fútbol desde ahí podría incluso tirar se la juega y se lleva el cuero Alex Hunter falla el pase y lo recupera el rival pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Hunter Martial ¡Ay! ¡Intercepta el pase! Hunter avanza con el cuero avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie obligan al rival a despejar el balón Jones les pegan arriba presión para que la rifen entra en zona de peligro quiere el gol y dispara está en buena posición para centrar sale y coge el esférico suelto Toca mal y pierde la posición el árbitro no dice nada aplicado la ley de la ventaja el balón queda suelto ¡Sarden! y el portero la envía a zona de nadie el balón se va a córner y le van a poner en juego Los Ángeles Galaxi allá va la pelota buscando alguien que da remate puede haber peligro en esa jugada Jonathan si la anchura se adelanta espectacular dejea desbaratando una oportunidad clara el árbitro ha decidido añadir tres minutos con lo que yo me esperaba Manolo Sege no me hace en mi caso tres minutos ni uno más ni uno menos Hunter corre con el balón se incorpora a la carrera no sé yo ahí ha habido algo raro bueno, 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 bueno si está igualado, sí intenta pasar la pelota vale Pi, pi, pi mira cómo suena el pito del árbitro segunda parte de esta final que nadie se mueva de su asiento porque una final siempre se pelea hasta el último suspiro Hunter con la pelota entra en zona peligrosa prueba en lanzamiento la para pero sigue la jugada la pelota se va afuera balón para los diablos rojos Alex Hunter Tongva debería aprovecharlo que seguridad no era fácil atrapar ese balón Van Damme que bien se anticipó y recuperó la pelota la pierden y tienen que volver a buscarla Dos Santos Giovanni que bien se entienden entre ellos el saque de banda favorece a Los Ángeles Galaxi se retira un jugador para dejar paso a un compañero el jugador parece decidido ha demostrado gracias micrófono inalámbrico Antonio Ruiz Hunter arranca el motor y sale disparado a la zona de ataque Ashley Cole han presionado sin parar y han obligado a los rivales a rifar el balón Alessandrini Giovanni Jones han cortado Matip hoy está en estado de gracia todos sus pases llegan a su destino se la devuelve la entrada es buena pero no hay falta la pelota queda suelta Valencia Miquitariak Hunter buen pase Filtro Jones Van Damme Matip Miquitariak se la vuelve a entregar consigue robarle el balón pero no puede controlarlo Matip tiene opciones de pase tiki taka tiki taka que bien juega Jethke está presionando bien Hunter hace una falta dura seguro que le va a sacar tarjeta al árbitro dos cambios por el precio de uno el entrenador no se anda con tontería y cambia de golpe a dos me ha cambiado me ha quitado vamos a ver cómo termina el partido me ha quitado que fuerte vamos a ver cómo termina el partido a ver si se lo hace mejor que yo o lo hace peor pero vamos hay que dar cuadros ¿por qué me ha quitado? muy bien cuánto me quitan qué fuerte qué fuerte no podrá ni creérselo si esto acaba así pasará la historia como la estrella de esta copa no me jodes no me jodes no podía ser de otro modo un cabezazo extraordinario Manolo el Manchester United no deja lugar de sorpresa y se está imponiendo en este partido Joe Pedro Martial desde ahí podría incluso tirar que nadie se despiste que ojito vaya, vaya, vaya contragolpe madre mía vaya contragolpe madre mía que os pensaba que me vais a vamos queréis a jugar mejor sin mí pues mira uno, uno madre mía yo no sé si al final ganarán o perderán pero no me ha hecho un pizca gracias pero que hace el DGA vale, vale, vale madre mía eso es lo grande del futuro Manolo que no te puedes fiar de ningún rival y el partido de hoy mira es un buen ejemplo para eso vuelve el empate al marcador segundo gol del partido uno a uno está en disposición de disparo si hombre vais a marcar todos los iguales iguales si hombre realizan un cambio para intentar romper la igualdad y a quien van a sacar a un delantero una estrategia ofensiva y valiente que le dará mucha venga hombre que no es la mierda que tal esta bonita apuesta en quitaria se puede poner por delante nada nada el modo me ha cogido y me ha cambiado nut 84 apunta en guitaria y la pone en movimiento el arquero atrapa el balón sin problema Ander Herrera hoy está creando peligro que gran entrada ha recuperado la pelota han presionado sin parar y han obligado a los rivales a rifar el balón Dervián mira portería y chota buah se nota que se ha posicionado para colocarla pero se le ha ido totalmente la pinza la verdad el hunter está mosqueadísimo a ver no sé es que no no sé minuto 90 quedan 3 de descuento y esto tiene toda la pinta de ir a a prórroga y a penaltis claro 1-1 madre mía no quería fútbol pues toma dos tazas comienza la prórroga y tenemos todo por decidir yo pedro dos santos sárvez falla el pase recupera el rival Ander Herrera el Manchester United quiere el gol yo pedro jet giovanni joder clarísimo junez estaba en mejor posición que yo sí que lo vio perfectamente señores acaban de oír la incidencia que acaba de ocurrir que incidencia el pase es interceptado el Manchester conduce la jugada en ataque yo pedro bailey esto vuelo a penaltis pero vamos que gran visión de juego tiene el colega centro el área despeja ese centro que podría generar el peligro intenta buscar el apoyo corto despeja del centro no lo ven claro y despeja en la pelota con esos pases me da Mike Lukaku no va a oler una nada 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 pues se va la segunda parte la segunda parte de la prueba madre mía que mal joder si es que yo tiene que estar jugando la segunda mitad empieza la segunda mitad de la prórroga no creo que ninguno de los dos equipos quieran ir a los penaltis la presión les ha puesto entre las paves la pared y tienen que rifar el balón Giovanni entra en zona de peligro Jotker vale córner el balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo buen saque el balón cambia de dueño no consigue apoderarse de la pelota ahí está la gente del United animando gritando y apoyando a los suyos Paco quieren que los jugadores den un poco más y les intentan transmitir fuerzas desde la grada Manolo vamos a ver si son capaces han resuelto la situación enviando la pelota madre mía me tiene encerrado en galas y atrás que fuerte saca el córner y balón al área casi consigue arrebatársela la igualada sigue sin deshacerse y estamos ya en los últimos vaya contragolpe nada estamos ya nada matiga la espalda de la defensa el balón traspasa la línea será saque de meta ni que ellos estuvieron jugando tan bien como para quitarme a mí quedan dos minutitos más del tiempo extra con esos pases me da a mí que Lukaku no va a oler una peligro peligro la bola valaria madre mía esto está muy 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 comprado y muy falso esto madre mía aunque sea en el minuto 90 todos los goles valen lo mismo pues nada chicos hemos ganado ya está pita al final por fin lo han conseguido lo celebran son los campeones se lo esperaban pero no les resta mérito porque saben que han luchado por obtenerlo se abrazan se felicitan la comunión es perfecta con el público y también dan las gracias a los vamos no creo en celebraciones ni nada porque no es lo que tiene que hacer el mod por lo que me han quitado hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este fifa 18 para playstation 4 de modo carrera como veis estamos en el 28 de julio del 2017 y nada vamos a hacer un poquito de recapitulación vale consigue una valoración de 8 o más vale es conseguir un 8 con 6 o un 8 con 5 si no recuerdo mal realizo más de 10 tiros a puerta en la gira de pretemporada llevo 4 vale y gana el torneo de pretemporada vale estamos clasificados porque le ganamos al Real Madrid así que nada vamos a vamos a continuar bueno en las redes sociales pues nada estarán a tope hoy te llevas una merecida victoria lo he pasado genial viendo el partido bueno o sea es su madre pues continuamos y lo que os he dicho bueno vamos a darle aquí a personalización que tenemos que tenemos nuevas camisetas venga vale lo dejamos con esta camiseta bueno esto tampoco tiene mucha relevancia así que nada vamos a a lo que realmente nos importa bueno todavía no puedo porque a ver que lo vea ahí abajo vale ese del 2 de agosto del 2017 nada pues le vamos a dar aquí a continuar los objetivos de hoy contra el portero ángulos de disparo no he tenido tiempo de practicar los entrenamientos por mi cuenta así que nada será la primera vez que lo practica aquí con vosotros a ver que tal sale vale los atributos de Alex irán creciendo en función de como juegues y lo bien que lo hagas en los entrenamientos buenos días caballeros espero que hayáis descansado bien hoy tenemos algo especial entrenamiento concentrado es difícil preciso y agotador vale pues nada vamos a ver uno contra uno ah vale es simplemente marcar todos los tantos posibles al guardameta con el cuadrado cuadrado porque estamos jugando con la playstation 4 bueno vaya ya vaya bueno joder que mal eso es eso es ya 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 ay al palo uff uff